Todos en la ronda, todos en la ronda, todos en la ronda, hey, 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 hey Lluvia de cerveza, lluvia de cerveza, lluvia de cerveza, lluvia de cerveza, lluvia de cerveza A la lado Gracias, San Juan, a lluvia de cerveza Chas, 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 chas La mamita clima con actividad Si miremos la chamita, miraremos allá con la Lluvia de cerveza, lluvia de cerveza Daremos vuelta por Ocumacancha Rebuntando mil ganas Edith Gacha Daremos vuelta por Ocumacancha Rebuntando mil ganas Jala, 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 jala Un dorcito de altas dunas Tú que vuelas por el aire Un dorcito de altas dunas Tú que vuelas por el aire Sigue, 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 sigue Cuidadito con moquearlos A mis lindos de cerveza Cuidadito con moquearlos A mis lindos de cerveza Sigue, 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 sigue Y como se toma en tu tierra Toda esa la chenda Lleva, 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 lleva Corre, corre, corre Subiremos a Chambilpampa Miraremos a Yangurra Sigue, 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 sigue Subiremos a Chambilpampa Miraremos a Yangurra Lleva, 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 lleva Revintando en la cara Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Todos son la ronda Todos son la ronda Todos son la ronda Eso sí, eso sí Baila, baila, criandera Chambambi, nos tomaremos Baila, baila, criandera Chambambi, nos tomaremos Sigue, 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 sigue Hoy será el día de vaca madre Hoy será el día de ser huelita Móvete, móvete, móvete Hoy será el día de vaca madre Hoy será el día de ser huelita ¡Ey, ey, ahí! Ahora quiero verte Si eres cuagasina Ahora quiero verte Si eres cuagasina ¡Uh! Sa, 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 sa Sabate a Dito, no va Re, 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 re Resbala a Dito, no va Ahora quiero verte Si eres cuagasina Ahora quiero verte Si eres cuagasina ¡Ey! Sa, 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 sa Sabate a Dito, no va Re, 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 re Resbala a Dito, no va ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Se viene Osito Pardo! ¡Osito Pardo! ¡Y vamos a subir con él, ah! ¡Se viene el oso! ¡Y vamos, vamos! ¡Aquí estamos a bailar y vamos a gozar! ¡Aquí estamos a bailar y vamos a gozar! ¡Vamos, clima! ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Dale, producciones! ¡Uh! ¡Luchito Pribier! ¡Eso! ¡Dale, grudo, oce! ¡Lleva, toma! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para un chulo vitor! ¡Aquí estamos a bailar y vamos a escuchar! Si eres tan cachina, ahora quiero verte Si eres tus gallina Sa, 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 paqueadito nomás Re, 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 resbaladito nomás Gracias Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Miki García, manos Ey, 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 ey Que di cacha Muchísimas gracias Por el alce Yo no me voy Yo me voy a quedar hasta las 5 de la mañana